No estás y yo te extraño mucho más Por las oscuras calles del dolor Voy caminando y siento en mi interior Algo cruel que me aprieta y me ahoga en el corazón No, ya ves, yo nunca a ti te olvidaré Si tú supieras que en mi corazón Hay una herida cruel y un gran dolor Si supieras que aún tengo el recuerdo brutal de tu adiós Si supieras cómo sufro en las noches que no estás Si supieras que ahora te quiero más Si supieras que la angustia me seca el corazón Si supieras cómo extraño tu amor Si supieras que aunque digan que no debo llorar Cada noche te lloro un poco más Si supieras que la sangre me quema recordar Tantas noches tanto amor Tanto amor Tantas noches 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 tanto amor ¡Gracias por ver el video!